Cada vez que ella hablaba del matrimonio, ella cortaba. Todavía estamos a tiempo de cancelar el matrimonio. Mañana. Haz lo que se te va, Ana. Pues ese era el cheque, ¿pero qué pasó? ¿Lo votó? ¿Lo perdió? ¿Qué pasó? No pudo haber sido ella. El novio. Te llama aquí, que es una joya. Y él piensa poner una denuncia en la fiscalía contra toda la familia Valenzuela. Nosotros no somos amigos. No quiero que te confundas. Ana, yo necesito hablar contigo. Prometo que no te quito mucho tiempo. Ana de Nadie. Mañana, 9 y 30 de la noche. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su novela, Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que... La mona cuando está hablando con Joaquín le pregunta si las cosas con Ana ya se acabaron. Joaquín muy enojado le dice, eso no es tu problema. Luego le dice, nosotros no somos amigos. No quiero que te confundas. Por otro lado, Jimena habla con Pedro y le dice, Me da pena ver a la señora Ana estar sufriendo por quien. Luego Emma, que está escuchando esa conversación, le dice, Perdón Jimena, pero la vida de mi mamá no es asunto tuyo. Y le dice a Pedro, tú dejas de estarle contando todo lo que está pasando en la familia. A Jimena le responde a la hija de la empleada de servicio. Por otro lado, Beto cuando está con Joaquín, Joaquín le dice, ¿Por qué está usted interesado en mi trabajo ahora? Beto le dice porque lo tenía que hacer. Y más cuando lo propusiera ante la junta directiva. Como director de Contrasalva Digital, ¿cómo la ve? Por otro lado, Ana habla con sus hijos y le dice, Acabo de hablar con Pedro y me dice que ustedes dos tienen una habitación donde su papá y Adelaida. Es así que Emma y Florencia al escuchar lo que le dice su madre se quedan muy calladas. Por otro lado, Genoveva cuando habla con Benjamín le dice, Cada vez que ella hablaba del matrimonio, él la cortaba. Luego Horacio y Adelaida tienen una fuerte discusión. Adelaida le dice, todavía estamos a tiempo de cancelar el matrimonio. Luego Horacio le dice, haz lo que se te dé la gana. Por otro lado, Joaquín se vuelve a comunicar con Magdalena por videollamada. Y hablan acerca del cheque. Joaquín le dice, pero ese era el cheque. ¿Pero qué pasó? ¿Lo perdió o lo votó? ¿Qué pasó? Después Joaquín cuando está hablando con Beto le dice, Que ella sospecha de quién pudo haberse llevado el cheque de su casa. Luego Beto le dice, no pudo haber sido ella. Joaquín le dice, claro que sí. Y tiene un novio que es una joya, se llama Quique. Por otro lado, vemos a Florencia muy asustada por haberle robado el cheque a Joaquín. Por otro lado, Violeta cuando está hablando con Ana le dice, Que Joaquín piensa poner una denuncia en la fiscalía para toda la familia Valenzuela. Por otro lado, la mona se comunica con Ana. Y Ana cuando le contesta le dice, lo que me quieras decir no me interesa. Luego la mona le dice, yo necesito hablar contigo. Te prometo que no te quito mucho tiempo. Tengo algo muy importante que creo que te puede interesar. Bueno mi gente, esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.